Y antes de ver el hidrograma unitario yo les decía que ha que ver un poco el tema de hidrología superficial, el tema de la relación precipitaciones-correntía. Entonces miren, este puede ser una cuenca cualquiera, la cuenca del Río Rocha, otra cuenca, ¿ya? Y miren que aquí se está tomando un pedacito, un corte, y aquí está un corte en tres dimensiones. Entonces miren, aquí hay un caudal que está pasando acá por este río, pero miren, no hay lluvia, ¿se dan cuenta? No hay lluvia. Yo no diría por qué hay caudal si no hay lluvia. Como ya les había comentado, cuando no hay lluvia, ya hay caudal, eso tiene que ver con el aporte de agua subterránea. Miren acá dice por la escurrentía subterránea, o sea, por eso hay un caudal. A ese caudal lo llamamos caudal base. A medida que no sigue sin presentarse lluvia, miren, no hay lluvia, el caudal empieza a bajar. Y obvio, esto tiene que ver un poquito con aguas, con agua subterránea, que es otro temita que, a ver si me deja agrandar el tema. Esto tiene que ver con el nivel freático, miren, inicialmente estaba aquí arriba. Y ya que no hay lluvia, el nivel freático no está siendo, no se está aportando, ¿cómo rellamamos esto? No se están recargando los acuíferos, no se está recargando las aguas subterráneas, entonces el nivel freático baja. Y espero no estarlo comentando mal, pero es así. Entonces a medida que no hay lluvia, no se está recargando las aguas subterráneas, entonces el nivel freático baja, miren. Y por eso el caudal base también baja, porque no tiene el mismo aporte que tenía inicialmente. Sigue sin llover, entonces miren, el nivel freático baja más, entonces tenemos poco aporte de agua subterránea en el caudal. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante esto. Ahora, miren, ahora sí empieza a llover, miren, ahí está ahí unos dibujitos de lluvia. Empieza a llover, miren cómo el caudal empieza a aumentar. ¿Se dan cuenta? El caudal empieza a aumentar. Pero aquí hay algo muy interesante, yo les dije también, y acá podría atreverme yo a dibujar lo siguiente. Si nosotros tuviéramos acá un bloquecito de lluvia más, miren, y desde acá tampoco estaría, tampoco ha aumentado ahí el caudal. ¿Se dan cuenta? No ha aumentado el caudal si aquí tuviéramos este bloquecito de lluvia. ¿Por qué sucede eso? Porque miren, aquí tenemos esta curvita que representa el comportamiento de las pérdidas, de las pérdidas, sí, básicamente de las pérdidas. Entonces, ese es el comportamiento real. Nosotros, si llegan a hablar un poco esto más con el docente, o tenemos ejercicios de esto que les va a proponer el profesor, nosotros lo llegamos a manejar constante. Y hay un método que se llama método fin, o se conoce como la rata de infiltración, les dije. Ya, no vamos a hablar mucho de eso porque no, por lo menos en el curso, no llevamos eso de calcular esas pérdidas. Pero lo que quiero que vean, lo interesante es que si este es el comportamiento de las pérdidas, de las pérdidas que tenemos, miren que este bloquecito, ¿no? Pues también todito ese bloquecito de lluvia, prácticamente las gotitas que han caído, se estaría infiltrando. ¿De acuerdo? Pero hay un punto donde ya es este, a partir de este bloquecito de lluvia, miren, a partir de este bloquecito de lluvia, donde ya el caudal aumenta. Entonces, quiere decir, si bien de todo este bloquecito de lluvia de acá, todo esto de color rojito que estoy pintando, sí se ha infiltrado, pero no todito. Ya hay una parte, miren, ya hay una parte, una partecita del bloquecito de lluvia que está generando escurrentía. Vale decir, como yo se les he dibujado, no tan bonito seguramente, en la pizarra, porque tengo que apurarme para poder avanzar más cositas. Una de las gotitas de lluvia que cae, de este bloquecito, miren, observen, un cierto porcentaje, como les dije, llega a escurrirse la escurrentía y aporta el agua subterránea. Eso lo llamamos escurrentía directa. ERE lo llamamos. Pero miren, cierta parte de esa lluvia, cierta parte del total, se infiltra, entra debajo del suelo. Si bien recarga al agua subterránea, pero que eso no nos interesa, pero se pierde. Entonces, lo haremos mejor con el de color rojo, ¿no? Hay cierta parte que se infiltra. Y tiene sentido que cada vez la curvita empieza a bajar, empieza a bajar. Claro, porque una vez que el suelo se empieza a remojar más, tenemos más aporte de escurrente directa. O sea, más porcentaje de lluvia empieza a ir al río. Se forma como una escurrente directa. Aporta el caudal y el caudal, seguramente, como vemos acá, miren, acá, acá, el caudal está aumentando. ¿Se dan cuenta lo bonito? Entonces, nosotros en los datos, bueno, miren ahí, el caudal va aumentando porque tenemos ese aporte de la lluvia. Lo que quiero que se quede con nosotros antes de hacer cada ejercicio, no lo tomemos tan mecánico. Lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que nosotros, en los datos de los ejercicios del profesor que les va a dejar, nos están dando datos de lluvia y nos están dando datos de caudal. Ya, nos están dando esos dos. ¿De acuerdo? Nos están dando esos dos datos. Y ese es el comportamiento, ¿no? De bajo un evento de lluvia tenemos un endograma. Nosotros los ejercicios que estamos teniendo, lo estamos simplificando como un triangulito. Claro, es más fácil analizarlo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una lluvia, también, el nivel freático, o sea, tenemos, se están recargando los acuíferos. Y miren, el agua empieza a aumentar, ¿se dan cuenta? Perdón, el nivel freático empieza a aumentar y por eso también el caudal base, miren, está aumentando, ¿se dan cuenta? Bien, eso sería lo más importante a mí, me parece. Entonces, como yo les comentaba, nosotros partimos de esto. Para estos ejercicios, nosotros partimos con esta lluvia, descontando las pérdidas y también solo contamos con este de color azul, con el acidograma. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Y eso a varios nos interesa. Es que una vez que tú tienes esa información de lluvia, descontando ya las pérdidas, ¿de acuerdo? Eso es importante que se entienda. Ahí está la lluvia que se los dibujé. Esa es la lluvia, P o intensidad, no importa, puede estar en términos de lluvia o en términos de precipitación o en términos de intensidad. Y aquí está el caudal, ¿no? Voy a dibujar ahí una curvita o como lo estamos haciendo nosotros, un triangulito, no importa. Con esta información nosotros, lo que nos va a interesar va a ser determinar caudales, como dije, ¿no? O sea, pero ¿cómo es que nos va a interesar caudales? ¿Por qué no diseñas con esto nomás ya? Les dije. Yo les comentaba que esta información de IV caudal que tenemos registrado puede ser de un año cualquiera, el 2024. Pero no sabemos si el 2025 la lluvia puede ser más y si la lluvia es más, el caudal va a ser más. O sea, vamos a tener un mayor pico. Entonces ahí tenemos una incertidumbre. Por eso es que le hacemos un estudio estadístico y generamos sintéticamente una lluvia. Como yo les dije, o sea, generamos, calculamos una tormenta del diseño. Miren, hay una tormenta grande. Hay una tormenta grande. Y con la ayuda de este, que lo llamamos nosotros el hidrograma patrón, el hidrograma patrón, con ese hidrograma patrón, esta lluvia que nos hemos inventado, que puede estar asociada a un cierto periodo de retorno, generamos un hidrograma. Y este hidrograma, este caudal máximo de acá, está asociado, está en función a un cierto periodo de retorno. ¿Se dan cuenta? Y ese caudal es el que nos va a servir para diseñar. Bien, entonces miren, para un poco no resolver por resolver los ejercicios, hemos hecho un pequeño resumen casi en unos 7 minutos. Ya, para que no lo vean un poco aburrido. Ahora sí, nos sumergiremos en el asunto, en nuestro tema, en lo que queremos saber. Voy a mostrar el espejo infinito. Voy a dejar de presentar y voy a empezar a presentar con nuestros apuntesitos. A menos que tuvieran una duda, a ver, aprovechan para que puedan hacer alguna pregunta en particular. Bueno, a mí me gusta mucho charlar así de un poquito de lo conceptual, para que les llame la atención. Porque seguramente alguna vez que entendamos bien los procesos mecánicos, lo llamamos así. Porque hay que manejar bien solamente los conceptos y algunos pasos son mecánicos, la verdad. Pero lo conceptual es lo que más hay que tratar de comprender en lo posible. Bien, ese es el ejercicio que vamos a empezar. Les decía, vamos a hacer con un método diferente al que ya lo habíamos trabajado anteriormente. Lo pueden revisar, visto que varios todavía no lo revisaron. No se retrasen, ya estamos cerca de que se les tome la evaluación. Está en internet, ¿no? Y les pasé el link. El método que hicimos, si bien no le llamé método, yo lo conozco como método gráfico, porque somos puros grafiquitos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es un método numérico, que es lo que más se les recomienda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con eso. Vamos a empezar determinando el hidrogramo unitario. Vamos a repetir, quizás, porque lo vamos a hacer para todos. Empezaremos con este del hidrogramo unitario. Bueno, entonces, aquí pondremos primero, vamos a tratar de que la clase sea corta, de terminar el H. Terminar el hidrogramo unitario. Entonces, esto será que sea el hidrogramo unitario. Bueno, si bien ahí les dije que es patrón, será que es el hidrogramo unitario. Vamos a averiguar, de todos modos, aquí diremos, esta lluvia neta es igual a base por la altura. La base es una hora. La altura viene siendo 7 milímetros hora. Entonces, miren, hora con hora se va, entonces la lluvia neta es 7 milímetros. Eso quiere decir que esta lluvia neta es igual a 7 milímetros, pero es distinto a un milímetro. Por tanto, como ya bien sabíamos, no es HU. Vamos a poner una cruz ahí. Determinaremos el HU. Ahora más seguro es que se les pueda preguntar algo así. Nos interesa que sepan determinar el hidrogramo unitario. Vamos a poner esto así. Este es el eje vertical, este es el eje horizontal. Y aquí la base va a seguir siendo una hora. ¿Bien? Va a seguir siendo una hora. La altura, esa es la que no conozco. La vamos a llamar I asterisco. I prima, lo que sea. I asterisco. Lo que no conozco. Y quiero determinar para ese I asterisco, que va a definir el hidrogramo unitario, ¿Cómo es su hidrograma? ¿Cómo es su hidrograma? Es lo que necesito conocer. ¿Cómo es su hidrograma? ¿Me explico? Miren, este es el caudal, lo llamaríamos. Y aquí vendría esto de esta manera. Aquí, tac, y esto, dos, tres, ahí digamos. Esto es uno, dos y tres. Este es el caudal unitario. Entonces, observen, acá yo puedo decir, la lluvia neta es igual, tiene que ser un milímetro. Tengo que partir de eso, porque para que sea HU, como les dije la última vez, partimos del principio que la lluvia neta es igual a un milímetro. Podríamos manejarla en términos de un centímetro también, en nuestro sistema. Ahora, si quieren hablar en un sistema inglés, podrían llamar, trabajar la lluvia neta como una pulgada, ¿no? Es solamente que tengan mucho cuidado que, si van a trabajar en el sistema inglés, todos trabajan en el sistema inglés. Porque una pulgada no es igual a un centímetro o a un milímetro, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado ahí, si en caso quieren practicar con algunos ejercicios de la literatura, que están más en pulgadas, perdón, en el sistema internacional. Bien, entonces, hemos partido de UB neta igual a un milímetro. Bueno, resulta que esto es igual, tiene que ser igual a la base, la base es una hora, ¿no? Y la altura es igual a I asterisco, si se dan cuenta. Entonces, ahí yo tengo que despejar I asterisco. Donde I asterisco, si pasa a dividir una hora, viene siendo un milímetro hora. ¿Están de acuerdo? Un milímetro hora. Bien, esa es entonces esta altura de intensidad. Un milímetro hora tiene que ser, para que sea la lluvia neta un milímetro. Porque base por altura va a ser un milímetro de esa manera. Lo que no conozco aún es el caudal unitario. Ahí podemos hacer una regla de tres. Podría decir lo siguiente, miren, podría decir, podría decir lo siguiente. Acá arriba, miren el dibujito de ahí arriba. Podríamos hacer una regla de tres de la siguiente manera. Digo, para siete milímetros hora, tengo un caudal de diez metros cúbicos segundo. Para un milímetro hora, ¿cuánto es el caudal unitario? Ahí despejan. Porque tenemos que manejar el principio de la proporcionalidad. Todo esto de la teoría de Sherman, estos ejercicios estamos aplicando a la teoría de Sherman. Manejamos ese concepto de linearidad o proporcionalidad. Una regla de tres, como lo podríamos definir también. Pero quisiera acostumbrarles lo siguiente. Acá yo generalmente les explico también de esta manera. Mira, yo digo así, miren, a ver, yo digo, lo que no conozco, lo llamo I asterisco, digamos, es igual a N por la intensidad. Esta intensidad es de la que conozco su hidrograma, miren, de esto no conozco. Al final es una regla de tres. Esta ecuación representa una relación también de la regla de tres. Entonces vean que el I asterisco es, conozco, ¿no es? ¿Cuánto es? Es un milímetro hora. Un milímetro hora. N es lo que no conozco, ese N lo llamo factor multiplicador. Ah, sí, llevé esto con ustedes, llevé esto con ustedes la última vez. Factor multiplicador creo que lo llamo. Sí, llevé esto con ustedes, se llama cordel. Llevé esto con ustedes la última vez en esa clase. Por eso es un poquito amplio. Por la intensidad, esta intensidad, miren, es la de acá. Es siete, ¿no? Bien, es siendo siete. Vamos a aceptar ahí, ya que estamos empezando recién. Es siete milímetros hora. Entonces, miren, N es un, es adimensional. Si yo despejo N, va a ser un séptimo. ¿Estamos de acuerdo? Es un séptimo. Es un séptimo. Entonces, yo, ¿cómo calculo este caudal unitario? Lo hago muy fácil, miren. Pongan atención ahí. Agarro este un séptimo, lo multiplico por este diez. Y de esa manera calculo este de acá. Entonces, si multiplico un séptimo por diez, ¿cuánto es el caudal unitario? Es diez séptimos. Y si alguien se ha tomado la molestia de hacer acá su regla de tres, seguramente ha llegado a lo mismo. Bueno, que si nos damos cuenta, acá si despejamos este caudal unitario, llega a ser igual diez séptimos. Entonces, estamos bien. Diez séptimos entonces. Y ese es el caudal unitario. O sea, este de acá se llama hidrograma unitario. Y ya tenemos la primera pregunta. Que yo sé que varios se la sabían, pero igual estamos practicando. Alguien tal vez tuviera ahí alguna duda, quizás. Bien, entonces, miren, quiero que analicemos la siguiente lluvia. Esto es importante. La voy a poner nomás aquí en este costadito, creo. Quiero que todo esté en una hojita. No quiero avanzar en dos hojitas ni nada. A ver, la voy a dejar acá. Les decía que esto igual lo voy a hacer un poco más chiquitín. Va a ser más pequeño. Ya. Quiero que analizemos este evento de lluvia. Miren, por favor, analizemos este evento de lluvia. No. Ah, caramba. Analizemos este evento de lluvia, por favor. Analizemos este evento de lluvia de acá. Mucha atención al evento de lluvia. Porque es la segunda pregunta, básicamente, con la que queremos terminar. Pongan atención, por favor. Acá, miren. Esta base de acá. Esta base de acá, miren, chicos. Esta base es una hora. ¿Se dan cuenta? Lo llamaremos delta T. Esa base es de una hora. ¿Se dan cuenta? Vamos a acercar. Está muy chiquitín. Esta base de acá, miren. Esta base de ahí es una hora, ¿no? El delta T es una hora, ¿no? Bien. El del HU, denle una chequeadita. Una revisadita. El del HU, esto. Su delta T también es una hora. ¿Estamos viendo? ¿No? Es una hora, ¿no? Ahora, yo quiero trabajar este evento de lluvia, miren. Yo quiero trabajar este evento de lluvia. Que seguramente, digamos, no sé, si están diseñando un puente, una alcantarilla. No nos importa todavía. Seguramente está asociado a un periodo de retorno. No sé, no nos interesa el momento. Solamente nos dicen, haz llover esto sobre la cuenca y quiero que me des esto. Y punto. Porque no se olviden que estamos hablando de, en todo caso, igual, se está hablando de una cuenca. ¿Ya? No son datos al tuntún. Es una cuenca y estamos haciendo llover, lluvia sobre esa cuenca. Ahí, gotitas. Tan, tan, tan. Y acá está saliendo caudal. ¿No? Esta medición, miren, esta medición de lluvia y caudal aquí en el punto de salida es esto. ¿No? Es esto de ahí. Bien, ahora sí les decía, quiero que analicen. Me estoy, eh, estoy cambiando de tema, perdón. Dijimos que el HP y el HU tienen, miren. El HP y el HU, miren, su delta T es una hora, ¿no? Volvamos a ese lío. El delta T es una hora aquí y acá en los dos. Ahora, observen acá. Quiero analizar este evento de lluvia porque quiero encontrar este hidrograma resultante, que es la segunda pregunta. Quiero encontrar eso. Quiero que vean esto, miren. ¿Cuál es su delta T acá? Esto. Es el Lina. ¿Cuánto es el delta T? Es el Lina, creo que la vi ahí. ¿Cuánto es el delta T? ¿Uno? Es una hora, ¿no? Exacto, es una hora. Ok. Bien, gracias. Ahora, acá, ¿cuánto es su delta T prima? Lo voy a llamar, porque no es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es ese delta T? ¿Es uno también? A ver, revisa. ¿Cero cinco? Cero cinco horas, ¿no? Es la mitad, es media hora. Treinta minutos, si ustedes quieren verlo en minutos. Es cero cinco horas, ¿estamos? Entonces, aquí hay un asunto. Esto yo, el profesor, o sus auxiliares, quien sea, a veces yo se los podría dibujar así. Así. Listo. Vamos, se los podría dibujar así. Pero, va a depender de ustedes cómo lo separen. Esto lo podrían separar así. Así. Algo así, medio raro. Y así también podrían separarlo, me parece. Pero, yo no lo hago así. Tendría que cumplir. Yo lo hago mejor de esta manera, miren. Yo lo separo de esta manera. Este es un bloque de lluvia. O sea, miren. Mistito que se lo estoy pintando. Esto de acá que se lo estoy pintando, ese es un bloque de lluvia. Y esto también lo separo. Miren. Esto también lo separo. En todo caso, tengo tres bloquecitos de lluvia. Tengo tres bloquecitos de lluvia. Miren. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Son tres bloquecitos de lluvia. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué estoy haciendo muchas ofensas en esto? Porque en el examen acá... Y lo veo muy fácil, pero acá no entienden algunas cositas y hacen cualquier cosa. El detalle es esto, miren. Y comprendan esto, por favor. Esta lluvia, que lo voy a llamar... Le voy a poner un nombrecito. Esta es lluvia 1. Esta va a ser lluvia 2. Y esta va a ser lluvia 3. ¿Ya? Ahora, esta lluvia 1 se le puede trabajar con este HP. También se le puede trabajar con este HU. ¿Estamos? Se le puede trabajar con cualquiera de los dos. Con el HP o con el HU. Con cualquiera de los dos se los puede trabajar. ¿Por qué se le puede trabajar con cualquiera de los dos? Porque este delta T es una hora. Este también es una hora. Pero estos dos de acá, el bloquecito de color amarillo y este bloquecito de color azul, este, sus delta T son media hora. Entonces no puedo trabajar con el HP o el HU que yo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, alguien por puntos. No sé, que quiera ganarse. ¿Qué es lo que yo debería hacer ahí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué requiero? Porque no puedo trabajar esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo dejamos así el problema? ¿Qué es lo que debería hacer? Un hidrograma en S. Ya, alguien decía ahí el hidrograma en S. Pero, ok. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Alguien más? A ver, algo más que pueda complementar. Sí, vamos por un buen camino con el usar un HS, pero ¿por qué? ¿Para qué él es el HS? A ver, otra persona quizás que quiera participar. O sea, resulta que lo que yo necesito es tener un hidrograma. Miren, esto es hidrograma, ¿no? Esto podría ser un triangulito nomás. Yo necesito este hidrograma para un evento de lluvia, un bloquecito de lluvia que tenga una duración de delta T' de media hora, 0.5 horas. ¿Estamos? O sea, yo necesito esto. Pero no tengo. Acá, mira, Choco, lo que tú tienes es para una hora del HP y del HU también tienes de una hora. Entonces, ¿qué hacemos? Como ahí alguien comentaba, pero no es la respuesta al 100%, lo llamaremos. Pero va por ahí, ¿no? O sea, ¿a qué usar el HS? Ah, pues la respuesta era, yo necesito un hidrograma. O sea, necesitas un hidrograma para un evento de lluvia o un bloquecito de lluvia con duración de media hora. Es lo que necesito. Ah, ahí pues necesitas el HS. O también podría haber, al que respondió, haber comentado, necesitamos el HS. Porque con el HS determino esto, este hidrograma para esta duración de lluvia de media hora. Pero, ¿por qué necesitamos esto para resolver esta lluvia 2 y esta lluvia 3? Ya, ese es el principio. Ah, entonces necesito el HS. Miren, no sé si hicieron el HS con el profesor. Lo más seguro que sí. Aquí vamos a poner, determinar el HS, el hidrograma en S. ¿Por qué necesitamos determinar el hidrograma en S? Yo necesito determinar el hidrograma en S. Una cosa acá, antes podríamos poner definición. Y acá la aplicación, o el para qué nos sirve. La definición del HS, no tengo dibujitos, no, no tengo, ya. Ustedes ya notarán, la definición del hidrograma en S es aquel hidrograma que ha sido originado por una lluvia o un evento de lluvia con una duración que tiene infinito. Esa es la definición. ¿Ya? Y la aplicación, como bien les decía, nos permite encontrar hidrogramas, como este por ejemplo, para eventos de lluvia con diferentes duraciones. Por ejemplo, media hora es lo que me interesa. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda con esos conceptos? Ahorita se los voy a demostrar, en todo caso, ¿no? Tened mucho cuidado con los conceptos porque podríamos preguntarles esto en el examen, por ejemplo, que es lo que más nos interesa. No es aplicar al HS y por aplicar, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen en modo gráfico, tiene que ver con lo siguiente. Esto va así, miren. Esto va así. Esto va así. Esto va de esta forma. Esto va de esta manera. Esto va de esta manera. A ver, a ver. Lo vamos a hacer esto muy sencillo. Miren, acá voy a hacer llover una lluvia. Voy a hacer una cosa más. Me tengo que apurar. No podemos, a ver, ¿qué hora vamos? Tenemos 25 y ya me tengo que apurar. Este HS, este HS se puede construir con dos cosas. Con el HP y también se puede construir con el hidrograma unitario. Bueno, miren, el esquema gráfico lo vamos a hacer aquí muy facilito esto. Esto va así. Para un ejemplo. Este es un ejemplo. Yo lo voy a hacer todo con números. Este es un ejemplo. Un ejemplo. Es decir, miren, si yo tengo acá esto así. Si yo tuviera esto así. Si yo tuviera esto de esta forma. Si yo tuviera esto de esta forma. Tengo un evento de lluvia, digamos, acá de una hora. Lo voy a construir yo esto con el HP, ¿de acuerdo? Con el H1. ¿Por qué no lo quieres ver con el H1? Por esa fracción y ya. Voy a hacer yo ver 7 milímetros hora, miren. 7 milímetros hora. Y se genera el siguiente hidrograma. Esto viene acá. Lo vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10. Que venga acá. 10. Una hora. Dos horas. Tres horas. Y este hidrograma viene así, ¿no? Termina ahí. Hecho de llover esa lluvia. Y esa lluvia produce ese hidrograma. ¿Estamos, no? Porque miren, es prácticamente esto. Es como si hubiera dibujado este. Esta relación lluvia y el caudal, ¿no? ¿Qué dijimos en el concepto? El evento de lluvia del hidrograma en ese. Su evento de lluvia tiende infinito. Su duración. Entonces, vuelve a hacer llover. Miren, voy a hacer volver a llover otra hora. Y su hidrograma va a empezar acá. Empieza acá y termina en las 3 horas. O sea, esto vendría acá. Vendría ahí. Esto es 4. Esto es 5. 6. 6. 7. Digamos algo así. Pero miren, ¿cuánto ya ha hecho llover? He hecho llover una hora. He hecho llover dos horas solamente. Entonces, ¿sí? ¿Hacía hacer llover más? ¿Hacía hacer llover otra vez? Tres horas. Acá estaría llegando a las tres horas de acá. Está llegando a las tres horas. Y aquí tenemos este evento de lluvia otra vez. Aquí empieza la lluvia. Aquí empieza el caudal. Aquí empieza el caudal. Ya. Ahora sí, miren. Hemos hecho llover tres horas. ¿Cuánto nos falta para que este intervalo de tiempo o esta duración de lluvia tiende a infinito? ¿Cuántas horas nos falta? Para que la duración de la lluvia tiende a infinito. ¿Cuánto nos falta? Más, ¿no? Nos falta más. Miren, tendría que ser llover otra vez. Ahí, por ejemplo. Hasta la cuarta hora. Puche, nos falta todavía un más, ¿no? Están dando cuentas de eso, ¿no? Nos falta un más. Entonces, acá yo lo que voy a hacer... Voy a esperar hasta ahí. Hasta ahí, hasta la cuarta hora la voy a hacer llover. Voy a empezar a sumar. Empiezo a sumar de manera vertical. Entonces, miren. Con un colorcito grueso. En el primer intervalo... En este primer intervalo de 0 a 1, no tenemos hidrogramas que se cruzan. Entonces, esto vendría ahí. Se confunde el azul con el negro. Así que, si ustedes quieren. Empiezo a analizar este intervalo de acá, de 1 a 2. Y si se cruzan, miren. Si se cruza el de color azul con el de color negro. Entonces, como ya les dije aquí, lo más interesante es analizar el punto inicial y el punto final de ese intervalo. El punto inicial es ese mismo punto. El punto final acá es este negrito más este de color azul. Ahora, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Acá, este punto de aquí es 10. Pero a la mitad de esto, ahí más o menos va a ser 5 más o menos, ¿no? ¿No vean? No, y eso miento, miento, miento. A ver, con la escala, si ahí es 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, este sería 2, 4, 6, 8, ¿no? Casi 10, ya. Miren acá, analizando esta vertical, tengo este puntito negro más este puntito azul. Que en teoría este puntito azul o este puntito negro que estoy haciendo ahí, tendría que estar a la mitad de 6 y 4. Y va a ser 5, ¿no? Entonces, 10 más 5 va a ser 15. Esto vendría aquí. Esto sería 15. Vuelvo a analizar esta vertical de acá. Miren, va a suceder lo mismo. Este color verde es 10. Más esto de acá, está en esa misma recta, es 5. ¿No? Entonces, 10 más 5 va a ser 15. Entonces, acá también viene siendo 15. Analiza esta vertical y sucede lo mismo. O sea, va a volver a ser 15. Están viendo el comportamiento. El caudal está siendo 15, constante, constante, constante. Esto hecho con los del presencial. Van a disculpar que lo vuelva a repetir. Es que necesito que todos me sigan, ¿no? No me sirve que solo me sigan algunos. Entonces, lo que quiero que observen es que el caudal aquí está siendo constante, ¿no? Está siendo constante. Y eso, ¿de qué manera me ayuda a mí? Me ayuda de la siguiente forma. No importa que yo haga llover, llover, llover. O sea, yo podría decir, lo que lo hago es llover hasta el infinito, ¿no? Es decir, esta duración de lluvia, esta duración de lluvia de acá hasta acá, va a tender al infinito. Y mi hidrograma también va, miren, esto también está tendiendo al infinito. Entonces, este de color negro, que lo voy a hacer un poquito con un color más fuerte, miren, con ese negro. A eso se lo conoce como HS, ¿ya? Como ya les dije en un principio, es aquel hidrograma que ha sido producido, o sea, originado, a través de que nosotros hemos hecho llover esa lluvia con duración que tiene el infinito. Y así nada más es. Ahora, ¿de qué manera se usa esto? Eso les voy a enseñar con el método numérico directamente. Aprenderemos a determinar si hidrograma en S con números nada más. ¿Qué es lo que es mi intención? ¿Qué es esa justamente mi intención? Y, a ver, vamos a hacer esto. Lo voy a traer esto aquí, esto de costadito. Lo voy a traer ahí. Y miren, esto lo voy a volver a copiar aquí abajo. Lo vamos a copiar aquí abajo. Lo voy a traer acá. Esto de aquí ya no me interesa, miren. Lo que está aquí, los hidrogramas, ya no me interesan. Ya no me interesan estos hidrogramas. No me interesan estos para nada. Solamente me interesa este hidrograma en S. ¿De acuerdo? Ahora, miren, ¿cómo se usa esto? Ya lo hemos construido. Tiene sentido la definición que ya les he dado. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué dijimos? Yo lo que necesito acá, les dije, necesito un hidrograma para que el evento de lluvia que tenga duración, con una duración de media hora. Mira, entonces, ¿cómo se usa esto? Acá, acá abajo. ¿Cómo se usa esto? Se usa de la siguiente manera. Si tú quieres una duración, ese hidrograma que está acá arriba, ¿no? Lo vamos a copiar esto acá, luego nos mueramos la molestia de copiarlo. No nos... Sí, no necesariamente estoy volviendo a copiar. O sea, lo puedo traer acá. Va a ser fácil traerlo acá, miren. Miren, atención a esto, por favor. Si yo quiero acá encontrar esto, este hidrograma, para una duración de media hora, ¿cómo tengo que usar el hidrograma en S? Es fácil. Mira, les voy a explicar acá de una manera muy sencilla. Lo que yo tengo que hacer es desplazar este hidrograma en S. Este hidrograma en S lo tengo que desplazar. Miren, es fácil, lo tengo que desplazar así. Pero ahora yo les pregunto, ¿esto me va a complicar? Sí, me va a complicar. Esto sabemos que es 15, pero lo voy a borrar. Y permítanme hacerlo más bonito. A ver. Sí, sí. Permítanme hacerlo más bonito para que ustedes igual no se confundan. Esto va a venir acá 15, dijimos, ¿no? Esto viene acá 15. O que esté un poco más arriba, no sé, ahí. 15. Colorsito grosso 15. Y esto, dijimos, está constante, ¿no? Esto también lo haremos un poquito más bonito, esta línea. Esto lo haremos de acá hasta aquí, ahí. Y esto va a venir aquí, digamos. Sabemos que van a ser 15 metros cúbicos segundo. Ya, presten atención. Yo quiero encontrar esto, ¿no? Quiero encontrar este hidrograma. Este de acá. Entonces, yo tengo que usar el hidrograma en este de la siguiente manera. Lo tengo que mover. Lo tengo que desfasar. Lo tengo que desfasar. Entonces, yo les pregunto ahí, ¿cuánto debería desfasar? Para encontrar mi hidrograma. El hidrograma que está de mi interés. O sea, ¿cuánto lo debería desfasar yo? A ver, ¿alguien me ayuda ahí? ¿Lo desfaso una hora? ¿Cuánto lo desfaso? Vamos a preguntar ahí, a ver. Ahí Noel dice media hora. Media hora. Media hora, Dima, ¿no? Sí, exacto. Hay que desfasarlo media hora. Esa es la idea. Si tú quieres un hidrograma de una hora, pues lo desfases una hora. Y podrían practicar ustedes. Miren, si yo desfaso así una hora. El hidrograma, miren, lo estoy desfasando una hora. Y está ahí paralelo. Y yo tendría que encontrar el hidrograma que ya tengo. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes sí se van a demostrar en su casa. Yo lo que quiero es encontrar el hidrograma de media hora. Entonces, si de aquí hasta aquí es una hora. Aquí a la mitad es media hora. ¿Estamos? Ahí es media hora, ¿no? Y ahí están, se ha desfasado. Entonces, el siguiente paso que tengo que hacer es restar de manera vertical. Aquí nosotros, para encontrar el hs que hicimos, sumamos de manera vertical, ¿no? Acá lo que yo tengo que hacer es restar. Restar de manera vertical. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hay que restar acá? Tengo que restar. Y al restar, lo que va a suceder... Ah, miren, igual, esto no lo había explicado. Pero si desfasan la lluvia a media hora y lo restan, ¿qué es lo que vas a tener? Mira, te lo voy a dibujar acá. A ver, vamos a dibujarlo acá. Vamos a dibujarlo esto acá. Ahí. Ese es el tiempo. Y esto va aquí también. El hidrograma es el que más me va a interesar, que esté a escala. Entonces, como mis compañeros dijeron muy acertadamente, lo tengo que desfasar media hora. ¿No? Ahora, miren, a ver, esto es interesante. Yo tengo todo esto, lo podría borrar igual. Miren, no me interesa ya esto que esté separadito por bloques, por bloquecitos. Porque, en teoría, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo hago llover, lo tengo que hacer llover con una duración que tiende a infinito. ¿Se dan cuenta? Tengo que hacerlo llover con una duración que tiende a infinito y se produce ese hidrograma. Ahora, miren, si yo lo desfaso la lluvia también, una duración de media hora, ¿no? Lo desfaso media hora, ahí. ¿Y qué pasa si lo resto, el de color azul con el de color anaranjado? ¿Qué es lo que me queda? Me queda este hito que se los voy a pintar. Me queda esa lluvia, ¿no? Una lluvia, miren, que es lo que yo buscaba, ¿no? Buscaba una lluvia con duración de media hora. ¿Están viendo? Me está quedando una lluvia de media hora. ¿Y su alturita cuánto es? Sigue siendo 7, pues. No va a cambiar, sigue siendo 7. Entonces, aquí la alturita es 7. Ojo que este HS, como les comentaba, lo estoy haciendo con el HP, no con el H1. También se puede hacer con el H1. Ya, entonces, esta es la lluvia de media hora, con una intensidad de 7 milímetros. Ya, pero a mí tanto eso no me interesaba, ¿no? Lo que me interesaba era el hidrograma, ¿no? Me interesaba esto de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Les dije a qué restar los hidrogramas en ese que están ahí con el desfasado. Empiezo a restar de manera vertical. Entonces, miren, acá va a ser esto, va a ser 0, menos 0, va a ser 0. Viene ahí otra vez 0. Analizo esta vertical. Esta de acá. Esta de acá en media hora, porque ha que ir de media hora en media hora. Lo podemos recorrer más arribita. Sí, un poquito déjenme recorrerlo arriba. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez, ahí algún compañero? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? No sé, ahí tenemos a ver a... A Deymar. También tenemos ahí a los otros chicos. Dana, por ejemplo. Dana, Deymar, ¿qué tal? José, ¿estamos bien? Aunque sí, directamente a media hora no podríamos haber hecho desde el principio. ¿Cómo directamente a media hora? No entiendo. Tomar directamente a media hora, ¿se puede? En HS. A ver, un cachito, un cachito, un cachito. Esto. Directamente a media hora tomar. No comprendo mucho. A ver, damos un ratito. Esto te lo recorreré y vamos a... Y te voy a prestar mucha más atención. Mucho, no, me tengo que apurar más. A ver, acá vamos a poner 0.5. Vamos a poner 1, 1.5, 2. 2,5 y 3. A ver, ¿cómo a media hora directamente? No comprendo. ¿Cuál le quieres poner directamente a media hora? Mira, o sea, tú me dices acá, poner de media hora en media hora, 0.5... Y... Chalemos... Sí. Sí, también, ¿no? O sea, mira, yo aquí también le estoy aumentando, no me afecta tanto, ¿no? Pero podrías ponerle, claro. No hay problema. Yo acá también, mira, lo estoy poniendo de 0.5 en 0.5. No habría problema. Eso, a eso también quería llevar, llegar. En teoría, perdón, en teoría acá lo que yo necesito es saber lo siguiente. Tengo que hacer de... Si tú quieres acá un hidrograma... Ay, sí, sí. Si tú quieres aquí un hidrograma de media hora, en teoría esto te define el paso. Te define este paso que tú acabas de comentar. Este paso, mira, que aquí está de 0.5 en 0.5. O aquí hasta del hidrograma de 0.5 en 0.5. Te define este. ¿Estamos? Te define esto de acá. Bien. Solo que si yo empezaba desde un principio a que poner 0.5, a veces no comprenden muy bien, ¿no? Pero lo importante para recalcar eso, esto nos define ese paso. Y una vez que ustedes saben que esto es media hora, digamos, Ah, pues acá en el hidrograma pueden hacer de 0.5 en 0.5, ya de partida, ¿no? Sí, como una estrategia, no sé, como lo quieran ver ustedes. Ya, a ver. Ucha, qué pena, yo no quería hacer tanto esto. Pero es que... Ya, no, ni modo, ¿ya? Es que esto es nuevo el HS. Necesito hacerlo así con calma. Ya, a ver. Voy a hacer lo siguiente. Empiezo a restar esto. Empiezo a restar en el 0.5. Agarro este punto de acá, 0, miren. Y si subo aquí de manera vertical, ¿cuánto es esto? Pueden ver, es 5, ¿no? Están viendo, llega a 5. Sería 5 menos 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Daymar, no sé, Daymar, que estás ahí, pilas. ¿Estamos de acuerdo que es 5? El del hidrograma que no está desfasado. Con el desfasado es 5 menos 0, ¿no? Oye, acá ha pasado con Daymar. Hemos partido. A ver, otro ahí. Estamos de acuerdo, Christian, Noel, que es 5. Sí, ok. Sí, ¿no? Sí, ok. Es 5 menos 0. Entonces, acá, miren. En media hora vamos a tener 5. Acá va a estar ese puntito de 5. Bien. Ahora, voy a empezar a analizar esta otra vertical acá. Lo voy a pintar igual de colorcito verde. Aquí, si voy trabajando una hora, vuelvo a estar en 5. Ven que aquí lo que me está ayudando harto y a veces empezar a, me llego a sabotear. Yo mismo, por así decirlo, por hacerlo rápido, no hacer buenos gráficos, me sabotea un poco. Miren, aquí al tenerlo gráfico, miren que podemos ver que llego a 5. El hidrograma en ese desfasado. Y subo acá arriba y va a ser 10. Sería 10 menos 5. Entonces, 10 menos 5 viene siendo 5, ¿no? Entonces, acá, en la 1 hora, vamos a tener 5. Y miren, se está construyendo ahí nuestro hidrograma. ¿Pueden ver? Nuestro hidrograma. Analizo ahora 1.5 horas acá. Acá debo analizar. Uy, me quiero apurar. 1.5 horas. Analizo acá la vertical. Analizo acá la vertical. Ok, ucha señores, se ha desfasado, caray. Ya se ha desfasado. No importa, aquí está 1.5. Analizo aquí. Tengo 10. Y si subo acá, esto, ¿cuánto será? A ver, ayúdenme con eso, por favor. Este es 10. Pero este puntito, ¿cuánto será? Si aquí está 10, este puntito, miren, este de ahí es 10, este de acá es 15. ¿Cuánto es la mitad? Proceden la mitad. 12.5. 12.5, ¿no? Sería 12.5. Entonces, hay que restar este 12.5 menos 10. ¿Y cuánto sería eso? 2.5. 2.5, ¿no? Esto es 5. Y acá es la mitad, 2.5. Entonces, esto vendría acá, 2.5. Hacemos lo mismo en las dos horas. Miren, acá estamos dos horas. Analizamos la segunda hora. Aquí en la segunda hora, empiezo a subir. La segunda hora, tac, 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 empiezo a subir. Y aquí el tema de... A ver, a ver, a ver. Empiezo a subir, a ver, de esto de manera vertical. Y aquí me va a dar, miren, llego al puntito de 12.5, porque está en su paralelo casi. Y este, aquí arriba, sería 15. ¿Están viendo? Este es 15. Y esto es 12.5. Entonces, 15 menos 12.5, 2.5 otra vez. Entonces, ahí está constante. Por último, analizo este 2.5. Entonces, analizo el 2.5. Analizo el 2.5. Vengo aquí, miren, tan, 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 tan. Y se confunde el hidrograma en S, inicialmente, con el desfasado. Que viene siendo 15 menos 15. Entonces, eso viene siendo 0. Acá viene siendo 0. Y bueno, otra vez, yo no quería hacer eso, pero miren, lo hicimos en gráfico, ¿no? Lo hicimos de manera gráfica. Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. El hidrograma en S, ya aquí lo hemos construido, ¿no? Es aquel que la duración de su evento de lluvia tiende a infinito. Dijimos, ¿para qué nos sirve? Para esto, pues. Aquí hemos encontrado un hidrograma ahí medio raro, ¿no? No es ni trapecio, es una figura medio rara. Pero ese hidrograma es el que se ha producido con un evento de lluvia de 7 milímetros hora, pero con duración de media hora, que es el que estaba buscando acá, miren, con un signo de interrogación. Ahora que tengo esto, ahora que tengo esto de acá, esto de aquí, me va a servir para analizar esta lluvia 2 y esta lluvia 3, esa lluvia de color amarilla y esa de celeste, porque su delta t es media hora, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos a hacer todo numérico, lo voy a hacer un poco más rápido. Acá necesitaba explicarles eso de manera gráfica. A ver, les doy un tiempito para que terminen de copiar, no sé, o quieran hacer alguna pregunta. Pero ahí, a ver, denle una revisadita, así está claro. Ahí vean las verticales, a ver, no he visto bien cómo ha restado, a ver, veanlo bien. Tiene sentido lo que hicimos, ¿no? Bien, entonces, ya que no hay dudas, ahora, yo quería saltarme a resolver esto con puro números, pero necesitaba que lo entiendan bien, que han visto que solo hemos sumado y restado, no hemos usado nada más matemático, ¿no? Ahora yo les voy a enseñar a cómo construir CHS con puro números, que es lo que más me interesa, y les recomendaría que lo hagan en un examen. El formatito que yo uso es el siguiente, miren, yo digo acá tiempo, el tiempo va a estar en la horizontal, la intensidad va a estar en la vertical. Alguien me decía, ¿por qué lluvia si no es lluvia, no? Podría poner caudal, pero a mí me gusta poner lluvia, les voy a explicar por qué. No necesariamente pongo la fila de lluvias o algo así, pero a mí me gusta así, miren. Cada quien tiene su gusto, a veces esta tablita que yo lo trabajo en la horizontal, otros lo trabajan en la vertical, es cuestión de gusto nada más. Como sabemos que este hidrograma está de media hora en media hora, y sabemos que vamos a sumar de manera vertical de media hora en media hora, yo pues me conviene ya aquí anticiparme eso, y el hs, miren, que hemos usado de media hora en media hora. Yo voy a hacer esto de media hora en media hora, 0,5, 1 hora, 1,5, 2 horas, 2,5, 3 horas, 3,5, 4 horas, 4,5, 5 horas, 5,5 y 6, ¿no? Ahí podría seguir más, pero esperemos que eso sea lo necesario, hasta la sexta hora. Ya, miren, voy a hacer llover aquí esta lluvia de 7 milímetros, I igual a 7, sabemos que I es 7, ¿no? Lo voy a poner, lo voy a dejar con una I nada más, una intensidad de 7 milímetros, ¿no? Pero esta intensidad va a empezar en una duración igual a 0, en una duración igual a 0. Observen, miren, esta lluvia que está empezando, ¿está empezando en qué hora? En 0, ¿se dan cuenta? Está empezando en 0, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, tengo que empezar a poner los valores del hidrograma de color azul, o sea, miren acá, tengo los, tengo el hidrograma, este hidrograma de color azul, ¿no? Empiezo a poner sus valorcitas. En la hora 0, aquí, el caudal es 0, ¿no? Entonces, miren, ay, aquí me faltó eso. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos? Ya lo moveremos un poquito más acá. Aquí es 0. Ya miren, acá, el caudal es 0, ¿ven? Quiero que vean eso, aquí el caudal es 0, en la hora 0, ¿no? De la lluvia que se les acaba de pintar. En la primera hora, el caudal viene siendo 15, ¿no? En la primera hora, no es en 0,5, ¿no? En 1, el caudal del hidrograma de color azul, miren, llega a 10. Ay, perdón. Entonces, acá, tenemos 10. En la segunda hora, no conozco, lo pondremos. En la tercera hora, conozco este puntito que vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Del hidrograma de color azul. Que es en 3, en 3 es 0. Me estoy acompañando de lo gráfico, por eso les decía, si yo hacía esto con números, no me iban a entender. Ya. Pero miren, aquí tenemos estos vacíos, no pueden estar esos vacíos, no es que sean ceros. Aquí no tengo estos vacíos, tengo que calcularlos. Aquí algunos me decían que han encontrado una forma de hacer con la calculadora, con la función de x. Hay muchas formas, es una simple regla de 3. A lo que yo me refiero ahora, o a lo que quiero ir, es que aquí, en este 0.5, yo necesito saber el valor del hidrograma. En todo caso, de este de acá, ¿no? A ver, permítanme dibujar esto, o lo vamos a llevar aquí abajito. Ustedes en el examen no necesitan hacerlo muy a detalle, ¿no? O sea, si se entiende, lo pueden hacer más directo mejor, porque el tiempo les va a premiar. Entonces, acá yo lo que necesito es conocer, aquí en media hora, aquí en 1.5, aquí en 2.5. Necesito conocer estos valorcitos de las verticales. Aquí esto, aquí esto. En dos horas, miren, en dos horas es muy sencillo. En dos horas, es muy sencillo. Si aquí es 0, y aquí arriba es 10, en dos horas, ¿qué es la mitad? Es 5, ¿no? Aquí es 0, aquí es 10, en 0.5, ¿cuánto es? Es 5. ¿Se dan cuenta? Entre 5 y 10, a la mitad, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería este puntito? Sería 7.5. Aquí entre 5 y 0, ¿este puntito cuánto es? Sería 2.5. Entonces, sí, fácilmente se puede sacar valorcitos. Y cuando no se puede, lo pueden hacer con una regla de 3. Es un triángulo nada más. Un triángulo aquí a la izquierda, un triángulo aquí a la derecha. Con una regla de 3 pueden calcular para diferentes valorcitos, ¿no? Para 1.5 encontrar ese 7.5. Con una regla de 3 también lo haces. Porque mira, aquí tienes un triángulo de color lila. Y aquí tienes otro triángulo que se puede formar. Entonces, una regla de 3 también lo haces. Voy a llenar esos valorcitos acá. Mira, aquí viene siendo 5, ¿no? En la media hora, miren. En 1.5 viene siendo 7.5. En 2 horas viene siendo 2.5. Y en 2.5, bueno... No, aquí es 5, ¿no? Aquí es 5. Aquí es 5 y aquí es 2.5. ¿Estamos? Esos serían los valorcitos, los puntitos que aquí no están en este puntito, en este de color azul. Ahora, voy a hacer llover el hidrograma de color negro, miren. Voy a hacer llover este bloquecito de lluvia de color negro que le estoy pintando. Esa lluvia va a producir el mismo hidrograma. O sea, va a producir esto mismo. Nos damos cuenta, va a producir eso mismo. Pero aquí voy a poner que va a empezar en una duración de 1 hora. Esta misma intensidad que produce el mismo hidrograma. Pero, ¿por qué estoy poniendo D igual a 1 hora? Porque, miren, la lluvia empieza en 1 hora. Miren, ahí está 1. Ahí está 1. La lluvia empieza en 1 hora y su hidrograma también tiene que empezar en la primera hora. Y se produce ese triangulita, ¿no? Aquí tengo que hacer lo mismo. Miren, voy a poner acá esto. Su hidrograma empieza en la primera hora. Acá. Empieza en la primera hora. Entonces, ahí empiezo a copiar 0, 5, 10, 7,5, 5, 2,5, 0. ¿Estamos? Ese sería el segundo hidrograma. El segundo bloquecito de lluvia. Ahora voy a llover esta lluvia de color verdecita. Y produce este hidrograma de color verde que lo vuelvo a resaltar. Entonces, yo digo acá la duración. Va a empezar la lluvia. Yo estoy poniendo ese formato. En la segunda hora. La misma lluvia. Entonces, va a producir este hidrograma de color verde. Pero lo importante es que va a empezar el hidrograma en la segunda hora. Aquí en el 2. Entonces, simplemente empiezo a copiar en 2 acá. 0, 5, 10, 7, 5, 5 y 2,5. Y hemos hecho llover esos 3 bloquesitos de lluvia. Por último, vamos a hacer llover este bloquesito de lluvia de color anaranjado. Que empieza su lluvia en la tercera hora. Y su hidrograma empieza en la tercera hora. O sea, empieza acá. Entonces, produce el mismo hidrograma. Por eso voy a volver a copiar los mismos valorcitos numéricos. Acá 0, 5, 10, 7, 5. Aquí va a ser 5. Aquí va a ser 2,5. Y por último va a ser 0. Y ya está. Miren, es más fácil el método numérico. Se están dando cuenta. Aquí me olvidé poner, perdón. Duración igual a 3 horas. Y tenemos la intensidad. ¿Qué es lo que tengo que proceder a hacer ahora yo? Tengo que empezar a sumar de manera vertical. ¿Por qué? Porque acá hemos hecho lo mismo. O sea, ¿se acuerdan? Acá hemos sumado de manera vertical. Entonces, yo también tengo que sumar ahí de manera vertical. Entonces, voy a proceder a hacer eso. Miren, empiezo a sumar. Esto empiezo a sumar aquí. 0, luego viene 5. Me acompaña el 5. 5, aquí va a ser 10. Aquí va a ser 7 más 7, 7.5 más 5. 12,5. 5 más 10 va a ser 15. 2,5 más 7,5 más 5 va a ser 15. Hay algo muy interesante. Vean, estás repitiendo el 15. Veremos el tercero. 10 más 5, 15. Entonces, ya son tres valores que se están repitiendo. Yo ahí podría ya dejar de hacer la suma y decir 15, 15, 15, 15. Que es constante. Y así podrían determinar el irromo en S de una manera más sencilla. Sin necesitar tener a escala los dibujitos. Hacerlo con diferentes colorcitos para no confundirnos. Es más rápido, es más fácil. Y miren, este es el HS. Bueno, son de manera numérica. Los valores, pero estos valorcitos, si los graficamos, ¿qué es lo que yo voy a determinar? Si lo graficamos, vamos a llegar a este gráfico. A eso de ahí. ¿No? Porque miren, son básicamente las coordenadas para graficar este hidrograma en S. Si ustedes quieren solamente con eso, podrían dibujar el hidrograma en S. Ahora haremos la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Quiero determinar aquel hidrograma para un delta T igual a media hora, ¿no? A 0,5 horas. O como estaba el dibujito de acá, ¿no? Vamos a volver a usar este dibujito. Quiero usar esto. La idea estaba en que quiero encontrar esto, diríamos. O sea, quiero encontrar esto. Aquí voy a ponerlo. Dicimos, quiero esto, ¿no? Quiero encontrar este hidrograma para... Este hidrograma para esta lluvia de media hora. Quiero eso. ¿Cómo usamos el HS? Lo hemos desfasado a media hora y lo hemos empezado a... Hemos empezado a restar, ¿no? Entonces acá, miren, voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar estas duraciones de tiempo. Ya estamos con la una hora, che. Quería que sea una hora nada más la clase. Me voy a tratar de apurar, ¿ya? Esto lo voy a bajar aquí abajo, miren. Lo voy a bajar aquí abajo para no estar copiando otra vez. No me va a tomar tiempo. Y vamos a poner aquí HS. Hidrograma en S lo voy a poner, no sé. O intensidad lo podría poner. Pero le voy a dejar HS. O sea, la idea es que nos entendamos, ¿no? O sea, el HS desfasado de igual a cero, si quieren. De igual a cero. O sea, sería el que no está desfasado. El que está empezando acá. Ese de ahí. Y empiezo a copiar sus coordenadas. O en todo caso, empiezo a copiar lo que está aquí arriba. Entonces, miren. Pongo 0, 5, 10, 12,5, 15, 15, 15, bueno, 15. Ya, hasta ahí lo dejaremos. Esos valorcitos, ¿qué estarían representando? Estarían representando el hidrograma en S que no está desfasado. Ahora, el que estaba desfasado. Que miren, me voy a tomar la molestia de pintárselos de un colorcito morado. Ahí está el desfasado, media hora. Lo vamos a poner acá. D igual a media hora. El HS, o sea, desfasado, media hora. Entonces, miren, ¿dónde empezaría el hidrograma en S? Ahí, ¿no? Porque miren, está empezando en media hora. ¿Están viendo? Entonces, aquí digo, copeo, ¿no? Aquí viene el 0, el 5 viene aquí, el 10 viene acá. 12,5, 15, 15, 15, 15 y 15. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tengo que hacer, ¿qué es lo que hemos hecho? A ver ahí, Mike, no sé, Deymar. ¿Qué hicimos acá para encontrar esto? ¿Qué hicimos? Tenemos que hacer una resta, ¿no? Entonces, yo acá lo que voy a hacer va a ser una resta. Va a ser un menos, ¿no? Empiezo a restar de manera vertical. Aquí vamos a tener 0, 5 menos 0, 5. 10 menos 5, 5. 12,5 menos 10, 2,5. 15 menos 12,5 va a ser 2,5. 15 menos 15, 0. Acá también 0, pero ya no nos interesa tanto eso, ¿no? Y ahí está. Este sería, o este representa, ese hidrograma, hidrograma para un delta T o para una lluvia con duración, con una duración, lo llamaremos delta T, prima de media hora. Si ustedes agarran, miren, hemos encontrado esto que lo voy a borrar. Si ustedes grafican estos valorcitos, que ya no lo voy a hacer. Si ustedes lo grafican, van a tener esto que está en graficito, que a veces con gráficos se entiende mejor. Pero esto, estos valorcitos representan esto. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta tuvieran con eso? ¿Estamos bien? Dudas, por favor, ahí. Me parece muy importante que tuvieran algunas dudas, alguna curiosidad. Así como el amigo que decía, ¿por qué no empezamos con media hora? O sea, no está mal. Hagan sus preguntas. Auxi, y al hacer el HS directamente, al desfasar el tiempo, ¿podría usar media hora igual? Mucha, a ver, otra vez, a ver, y la pregunta otra vez, por favor. Podría usar directamente media hora, como le he dicho hace rato, media hora para usar en todo de una vez. Claro, claro, todo puedes usar en media hora. Al final, el que pregunta, si te das cuenta aquí, todo debería haber empezado en media hora, ¿no? Tener los valorcitos en media hora, porque aquí están en media hora, aquí también. Aquí arriba, lo he hecho de una hora en una hora. Sí, para que ustedes entiendan, porque si empezaba con 0.5, hubieran dicho, ¿pero por qué con 0.5? Pero aquí también ya hubiera podido estar de 0.5 en 0.5. Ahora, acá ya lo he hecho directo, te das cuenta el que preguntó, perdón, no sé tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? A ver, para interactuar contigo. ¿Quién es el que está preguntando? Deymar. Deymar, ok. Mira, Deymar, si te das cuenta, bien, no tomando en cuenta los gráficos, cuando he construido la HS, o cuando he querido determinar este hidrograma, que en dibujito es esto, todo está de media hora en media hora. Ahora, la pregunta está, ¿cómo me doy cuenta para empezar de que mi HS tengo que ser de media hora en media hora? Y aquí también el hidrograma ya está de media hora en media hora. Creo que esa es una mejor pregunta. La trampa, o el darse cuenta, está aquí. Si aquí tu lluvia, este delta T', el de color moradito y verde, ya están en media hora, eso ya te tiene que dar una alerta, que tu HS mejor lo haces todo, lo construyes de media hora en media hora, y como también ya tus resultados van a estar de media hora en media hora. Entonces, todo puedes empezar a hacer de media hora en media hora. ¿Estamos? ¿Estamos, Deymar? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Mejor? Ya. Ahora sí terminaremos, por favor. Sí, se entiende, Oxi. Listo. Mira, ahora, como ya tenemos esto, pucha, esto de acá, o estos valorcitos, esas coordenadas, que esas coordenadas representan ese dibujito, me va a servir para, pucha, siendo muy redundante, ¿no? Pero es que necesitan comprender eso. Me va a servir para resolver la lluvia 2 y la lluvia 3, porque su delta T es media hora. Y este verde de acá me va a servir, podría resolverle con esto, ¿no? Con esto de acá, nada más. Ahora, pucha, no les quiero quitar mucho tiempo, pero, miren, aquí habría, podría haber, podríamos hacer algo interesante. Podríamos hacer lo siguiente también. Alguien me diría, pucha, no quiero usar uno, uno este, o sea, a ver, me explico, no quisiera usar esto y aparte usar esto de aquí, pucha, no me gusta, por qué, por separado, digamos, o sea, por qué no usar un solo hidrograma. En este caso en particular podríamos hacerlo, ¿saben? A ver, presten atención acá. Podría ser yo este, esta es una lluvia, ¿no? Tac, 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 que dura media hora, ¿no? Estamos, ¿no? Media hora. Y este de acá, miren, esta lluvia de acá, tac, 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 también dura media hora. Podríamos usar el que hemos, el que hemos construido con el HS, pero alguien también ha debido decir esto. Por qué no esta lluvia, esta de color verde, esta de acá, por qué no la dividimos, o sea, por qué no la dividimos así, mira, por qué no la dividimos así, por qué no la dividimos, la partimos en mitad, ¿no? Y ahora esto es media hora y esta es media hora. Y así, esta es una lluvia de media hora, esta es otra lluvia de media hora. Y todos estos eventos de, todos estos bloquecitos de lluvia, que serían cuatro en total, ¿no? Viendo los colores, cuatro bloquecitos de lluvia con duración de media hora, por qué no directamente lo usamos, lo usamos con este que dura media hora. Y efectivamente podemos hacer eso, ¿ya? Podrías hacer eso. Entonces yo como tarea te voy a dejar que tú hagas esta, que tú hagas esto, ¿no? O sea, que tú hagas así, con cuatro bloquecitos de lluvia. Yo para que practiquemos con ustedes y vean que se puede, vamos a combinar lo siguiente, ¿no? Voy a trabajar este hidrograma que dura una hora, voy a trabajar esta de color verde, y este bloque de lluvia amarillo y celeste lo vamos a hacer con este de acá, con ese de ahí, ¿vale? Bien, entonces terminaremos con esto y así nos vamos. A ver, aquí yo diría entonces lo siguiente, vamos a decir, creo que es la segunda pregunta, voy a determinar el hidrograma resultante, y lo estoy resolviendo con el HP, ojo, también se puede hacer con el HU, pero yo lo estoy haciendo todo con el HP, y voy a usar este mismo formatito de acá. El mismo formatito de acá, ¿vale? Voy a usar el mismo formatito. Vamos a traer ahí, ahí está. Ahí está el formatito, podríamos, tal vez, necesitemos más, 6,5, 7, 7,5 quizás, y hasta 8, tal vez, necesitemos, no importa. Ahora sí, la idea es la siguiente, miren, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Ya, esto lo voy a borrar, o sea, si me siguieron y todo, no necesito estar en los apuntes, era para explicar. Y lo que quiero es todo esto de acá arriba, que ya les expliqué a medida que hicimos el método gráfico, me lo voy a subir arriba, ¿no? Porque ya se explicó, ¿de acuerdo? Lo vamos a subir arriba. Pero lo subiremos todo, 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 lo vamos a subir arriba, dame un ratito, por favor. Es que, yo sé que esto se va a entender mejor, se va a entender mejor si hago lo siguiente. A ver, esto, lo vamos a subir aquí arriba, aquí arriba que esté, ¿ya? Eso que esté ahí arriba. Y lo que yo quiero ahora, es agarrar este dibujito de acá. Quiero agarrar este dibujito de acá. Eso de aquí me lo voy a traer aquí abajo. Me lo voy a traer aquí abajo. Ya, lo vamos a traer ahí, esto tal vez un poquitín, un chiquitín más abajo lo recorreré. Esto de aquí lo recorreré un chiquitín más abajo, más o menos. Ahí, quizás, más o menos. Y esto lo voy a borrar. Esto también no nos va a servir, tal vez tanto. Sabemos que la intensidad está en milímetros hora. Y dijimos que esto lo vamos a trabajar como un bloquecito de lluvia total, ¿no? O sea, lo dijimos que va a ser este P1. Este amarillo va a ser P2. Y este verde va a ser P3, ¿no? Es lo que dijimos. Este va a ser P1. Este va a ser P2. Y este va a ser P3. O también, a ver, no nos confundiremos. También lo podemos llamar lluvia 1. A esto lo llamaremos lluvia 2. Y a esto lo llamaremos... No hay ganas de borrarlo, pucha. Lo llamaremos lluvia 3. Que es chiquitito, ¿no? Es un milímetro hora. Intensidad también. En términos de intensidad. Es allá. Y uno, los que no podían ver. Y uno, y dos, y tres, ¿ya? Son tres lluvias, ¿no? Ya. Este lo voy a alargar un poco. Lo voy a alargar hasta ahí un poco. Ese es el eje del caudal. Lo voy a hacer con azul. Ese es el eje del caudal. Y aquí esto va a ir de media hora en media hora también. Va a ir acá media hora. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y hasta 4,5. Ya. A ver. Haremos llover la primera lluvia. La intensidad 1. Que está. Lo que quiero es acompañarme con el gráfico. Para que me entiendan. Nos estamos tomando la molestia de hacer con el gráfico más, ¿no? Para que me entiendan. Aquí pondremos este. Uy, chau. No, nos vamos a apurar. Este es intensidad 1. ¿No? Este es intensidad 1. Pero está multiplicado por un valorcito de n. Lo llamaremos n1. ¿Ya? Lo llamaremos n1. Y n1 no me va a alcanzar espacio. Vamos a poner cuánto vale n1. Y vamos a poner los valores de los hidrogramas. Sus coordenadas acá. Lo llamamos coordenadas. Si quieren. Ya. Miren, este es fácil. Esta lluvia, miren, es 14. ¿Están viendo? Es 14 milímetros hora. ¿Estamos? Y acá la lluvia. Esta lluvia de acá es 7 milímetros hora. Estamos trabajando con este porque su lluvia dura una hora. ¿No? Estos 7 milímetros hora produce 10 metros cúbicos. ¿No? O sea, produce estos valorcitos de hidrograma. ¿No? 0, 5, 10, 7, 5. Produce esos valorcitos. ¿No? Pero aquí. Esta lluvia, dije. Son 7. Es la lluvia que ha producido los 7 milímetros hora. Pero miren acá. Este de color celestito. La lluvia es 14. ¿No? ¿Se dan cuenta? Es 14. Es el doble. ¿No ves? Es el doble. Nos damos cuenta. Entonces, 14 milímetros hora. Sus valores del hidrograma van a ser el doble. Entonces, para mí, N1 es 2. Porque hace referencia al doble. ¿No? Estamos bien, ¿no? 7 milímetros hora produce estos valorcitos verticales, coordenadas del hidrograma. 7 milímetros hora. Pero 14 milímetros hora. ¿Cuánto va a producir? Va a producir el doble de esto, ¿no? Del doble de esto. Por eso lo llamé N1 igual a 2. Entonces, sería lo siguiente. Agarrar este 2 y multiplicar a estos de acá. Así, miren. Sería 2 por 0, 0. Y va a empezar en 0 porque la lluvia empieza en 0, ¿no? Miren aquí la lluvia de color celestito está empezando en 0. Entonces, 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. 2 por 10, 20. 2 por 7.5 va a ser 15. 2 por 10, 20. 2 por 7.5, 15. 2 por 5, 10. 2 por 2.5, 5. 2 por 0, 0. Y ya habríamos... Una vez que hemos hecho esta lluvia, es como si hubiéramos graficado aquí su hidrograma. Más o menos. ¿Ya? Ahora hacemos llover la lluvia 2. La lluvia 1 ya la habríamos hecho llover. Esta lluvia 1 ya la habríamos hecho llover. Que lo estoy pintando de color negrito. Ahora la haremos llover la lluvia 2. Esta intensidad 2 la haremos llover. Pero esta intensidad 2, miren, habíamos dicho que su duración de lluvia, el delta T' es media hora. Entonces, hay que trabajar con este hidrograma, miren el que estoy poniendo aquí abajo. Hay que trabajar con este, se los voy a pintar. Con este hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar con ese. Ya, hay que trabajar con ese. Aquí podríamos poner, no nos va a perjudicar que esto hemos trabajado con el delta T, con el hidrograma de delta T de una hora. Con el HP. Ahora diremos, voy a hacer llover la lluvia intensidad 2, intensidad 2, que va a estar multiplicado por un N2. Entonces, la idea es conocer ese N2. ¿Cuánto vale ese N2 en este caso? Ahí sí, a ver, ayúdenme para ver si me están siguiendo. 1. Vale 1, ¿no? 1, 1. Vale 1 porque, miren, aquí, aquí está, aquí está, miren. Este está bonito, aquí está nuestro gráfico que nos está acompañando. 7 milímetros hora produce este hidrograma. Acá, miren, esta lluvia que le he pintado de color amarillo es igualita, ¿no? Es igualita exactamente. Entonces, va a producir el mismo hidrograma. Por tanto, hay que multiplicar por 1. O sea, porque va a producir este mismo, ¿no? Entonces, digo, A es por 1, ¿no? Es por 1. Listo. Entonces, yo agarro este 1, lo multiplico por estas coordenadas y lo copio acá. Ah, pero ¿dónde lo copio? ¿Dónde empiezo? La lluvia está empezando, ¿en cuánto está empezando la lluvia? Esa lluvia 2. 1. Está empezando en la primera hora. Entonces, también, tengo que empezar a copiar su hidrograma en la primera hora. O sea, miren, empiezo a agarrar esto de color amarillo y multiplico por 1. Entonces, digo, 1 por 0, 0. 1 por 5, 5, 1 por 5, 5, 1 por... O sea, básicamente estaría copiando, ¿no? Hasta aquí, que llegaría a 0. Y ha hecho llover la lluvia 2. Por último, hago llover la lluvia 3. Que vale 1 milímetro hora. ¿Están viendo? Es 1 milímetro hora. Entonces, digo acá, hago llover la lluvia 3. Uy, necesito conocer el N3. Y aquí, como diríamos, ¿no? Por si acaso, esto he trabajado con el hidrograma, con el HP. Con ese delta T de media hora. Lo anunciaremos para ustedes, ¿no? Para que digan, ah, ya sé por cuál ha multiplicado. Bien. Uy, aquí está complicado, ¿no? No está muy directo. ¿Cuánto sería el N3? A ver, ¿cuánto sería el valor de N3? Un séptimo. 1 sobre 7. Ahí el compañero dice un séptimo. Pucha, ¿cómo lo habrá calculado, no? Yo, lo que les dije, aquí se calcula esto así. Digo, la lluvia que conozco, que lo puedo llamar y asterisco, va a ser igual a N por la lluvia... No, perdón. La lluvia que no... A ver. El hidrograma de la lluvia que no conozco es igual a N por la lluvia del hidrograma que conozco. ¿Estamos? De la lluvia de un milímetro no conozco su hidrograma. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está el 1 igual a N. Y esta intensidad es de la... Es la intensidad del hidrograma que conozco. Mira, aquí está la lluvia y aquí está el hidrograma que conozco. Ah, ahí es 7. Entonces, de ahí despejando N3, es lo que el amigo nos comentaba, es un séptimo. Está fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está fácil esto. Entonces, empiezo a agarrar un séptimo. Pucha, qué feo esto, ¿no? Pero hay que multiplicar un séptimo por ese de color amarillo. Y lo voy a copiar aquí. ¿En dónde está empezando la lluvia? Esa lluvia I3 está empezando en 1,5. ¿Están viendo? Está empezando en 1,5. Entonces, también, yo empiezo a copiar esos valores, que lo vamos a hacer con un color anaranjado. No sé. Vamos a pintar esto de color anaranjado. Empieza en 1,5. Entonces, empieza acá. Un séptimo por cero es cero. Un séptimo por cinco va a ser cinco séptimos. Un séptimo por cinco, cinco séptimos. 2,5 por un séptimo, lo voy a poner 2,5 séptimos. Acá también 2,5 séptimos. Y por último, un séptimo por cero. En cuatro va a ser cero. Y listo, ya está. ¿Ven que es más fácil? No tengo que hacer muchos grafiquitos y todo eso que se escala. Ahora me preocupo en sumar de manera vertical. Y acá sí me va a dar un poco patada porque hay fracciones. El cero baja. Aquí es cero. Este también lo pondremos. Amunciaremos, ¿no? Por si acaso, este también trabajado con delta T. Igual a media hora, ¿no? Media hora con ese HP. Ya. Empieza a sumar. Aquí igual es fácil. Es 10 más 0, 0. No sé, 10. Acá en la una hora es 20. Aquí 15 más 5 es 20 también, ¿no? 10 más 5, 15. Más 5 séptimos. Oye, ahí me va a dar patada. Digo 10 más 5 más 5 séptimos. Me da 15, 71. En fracción, 110 séptimos. Pero mejor lo voy a dejar en este... Para este caso lo voy a dejar con decimales. Para graficar, ¿no? Para ver, mostrarles por ustedes. Sumo acá 5 más 2, 5 más 5 séptimos. Es 5 más... Sí, 5 más 2, 5 más 5 séptimos. Es 8, 21, ¿ya? ¿Están viendo? Solamente estoy sumando de manera vertical, ¿no? Acá sumo esto. 2, 5 más... Sería 2, 5 más 2, 5 entre 7. Me va a dar 2, 85. Y acá 2, 5 séptimos. Es 2, 5 séptimos, ¿no? Más 0. Ah, pero en fracciones, creo, ¿no? Entonces, 2, 5 entre 7 me da 0.30... ¿Dónde está? Es acá. Es un valor chiquito. Es 0,36. Lo podría poner. Y acá sumamos verticales. Es 0. Sumamos solamente de manera vertical. Lo siguiente que tengo que hacer... Pues no, ya está. Esto lo podría dibujar. Miren, a eso les decía que... Acá solamente con estos valorcitos yo lo podría dibujar. Y empiezo a dibujarlo. Miren, lo voy a dibujar aquí. El primer valorcito es 0. En la hora 0, ¿no? Miren, entonces acá viene siendo 0. En la primera media hora es 10. Entonces, aquí en la primera media hora es 10. Lo voy a poner, ¿vale? En acá en la primera media hora era 10, ¿no? En la primera hora es 20. Entonces, aquí... Tac, 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 va a ser más grande, va a ser 20. ¿Por qué no hacerla más altito? Aquí arriba podría ser el 10. Aquí más arriba podría ser el 20, ¿no? Entonces, la grafiquita vendría algo así. 10, 20. En la 1.5 hora también tengo 20. Entonces, aquí también va a ser medio 20, ¿no? Va a ser 20 también. En la segunda hora va a ser 15,71. Eso está como que más o menos por acá. 15,71. Miren, se está formando el hidrograma, ¿no? Miren, aquí está el hidrograma. Tac, y tac. Por último, tengo 8.21 en 2,5. Eso estaría más o menos por aquí, 8,21. Después llego a 2,85. Más o menos por aquí, 2,85. Y casi 0 está, casi 0, ¿no? 0,36 y luego viene siendo 0. Y esto vendría aquí, vendría aquí, vendría acá, vendría acá. Y ese sería el hidrograma resultante. Ya en la otra clase les mostré. Toca tarea para ustedes. Entonces, este de aquí, que es el volumen 1, debe ser igual, y va a cumplir, tarea para ustedes, igual al volumen 2. Algunas veces en el examen el INGELES pide verificar que el volumen 1 sea igual al volumen 2. Y volumen 2 solamente son las áreas, ¿no? Ahí hay un triángulo, ahí hay un trapecio, casi un cuadrado, podría decir, un trapecio, otro trapecio, trapecio, trapecio y un triángulo. Pero en teoría, eso sería, ¿no? Todo esto de aquí, de citrograma, ese volumen de color verde, debe ser igual a todo este volumen de ahí. Ya así terminamos, voy a detener el video para no se haga más largo.